En la Puerta del Sol Feliz Navidad y a todo el mundo que nos vea. Bueno, para que no se quede nadie sin oír las campanadas, yo lo voy a explicar como es, que me lo sé muy bien. En primer lugar, cae la bolita, que es el carrillón. Tolón, 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 tolón. Después van los cuatro cuartos y hacen ron, 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 ron. Y luego van las doce campanadas. Feliz año nuevo a todos.